Certifica de forma inobjetable el material electoral peritado. Como poder judicial de la nación ha emitido una sentencia histórica y contundente. Ninguna sentencia detendrá la verdad de lo ocurrido el 28 de julio. Venezuela sigue viviendo horas críticas. Los resultados que dieron como ganador a Nicolás Maduro en las elecciones del 28 de julio sorprendieron y contrariaron todas las proyecciones. Las protestas de los venezolanos en las calles y en el mundo reclamando un fraude no se hicieron esperar. A pesar de las evidencias de fraude y de la creciente presión nacional e internacional, el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, alineado con el régimen, declaró a Nicolás Maduro como ganador, desatando la indignación dentro del país y poniendo en jaque la credibilidad del más alto órgano judicial. En este video te explicamos las irregularidades que rodean estos comicios, la controversial función del Tribunal Supremo y por qué se duda de su imparcialidad. Hoy el Tribunal Supremo de Justicia, en su sala electoral, luego de hacer un trabajo técnico, científico, profesional y jurídico, basado en las leyes como poder judicial de la nación, ha emitido una sentencia histórica y contundente. El Tribunal Supremo basó su fallo en un supuesto informe de expertos nacionales e internacionales, aunque no proporcionó cifras concretas ni recuentos para respaldar sus afirmaciones. Esto ocurre en un contexto donde miles de venezolanos han salido a las calles a protestar y la comunidad internacional ha exigido pruebas claras de la victoria de Maduro. Este fallo no sorprendió a muchos, ya que durante años ha sido un brazo extendido de las políticas de Maduro, quien ahora se prepara para iniciar un nuevo mandato en enero, el cual se prolongará hasta 2031. Además, esta decisión parece reforzar la negativa de Maduro a negociar con países como Estados Unidos, Colombia y Brasil, quienes han presionado para que se revele el verdadero resultado electoral. Críticos nacionales e internacionales como la Misión Independiente de Verificación de Hechos de la ONU han señalado que este organismo ha sido utilizado como una herramienta del gobierno para consolidar el poder y reprimir a la oposición. Además, la composición del Tribunal Supremo de Justicia ha sido objeto de críticas debido a la filiación política de muchos de sus magistrados, designados por parlamentos controlados por el chavismo. Estas preocupaciones han sido respaldadas por organizaciones como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que ha denunciado la falta de independencia del sistema judicial venezolano. A pesar de enfrentar un proceso electoral lleno de irregularidades, la oposición venezolana decidió participar en las elecciones con una pequeña pero crucial garantía, 90.000 testigos distribuidos en 30.000 mesas electorales por todo el país. Estos testigos, bajo una inmensa presión y la constante vigilancia de militares y simpatizantes del gobierno, tenían una misión clara, observar los comicios y salvaguardar las actas de los resultados. Acá el 28 de julio, Machado afirmó tener el 40% de las actas oficiales, asegurando que con esa cantidad, el margen era lo suficientemente amplio para proclamar la victoria de González Urrutia. Tres días después, la oposición recogió el 80% de las actas, muchas filtradas por miembros del Plan República. La respuesta de la oposición al anuncio del CNE no fue improvisada. Durante años, han desarrollado un profundo conocimiento técnico del sistema electoral, lo que les permitió montar un sistema de totalización paralelo usando las actas oficiales. Este esfuerzo, que involucró a 600.000 ciudadanos apoyando a los testigos electorales, fue clave para el despliegue y el resguardo de las pruebas. Mientras las protestas continúan en Venezuela, la oposición no se queja de las inhabilitaciones o del uso de recursos públicos en favor del oficialismo. Su clamor se centra en las actas de votación que sostienen en sus manos, pruebas que, según ellos, demuestran la derrota de Nicolás Maduro. El futuro de Venezuela pende de un hilo, mientras el país se enfrenta a una batalla por la verdad. El régimen de Maduro ha demostrado una vez más que no pretende ceder el poder. El chavismo, que ha gobernado Venezuela durante los últimos 25 años, continúa erosionando las bases democráticas del país. En respuesta a las crecientes críticas, tanto internas como externas, Maduro ha intensificado la represión. Mientras tanto, la comunidad internacional se enfrenta al reto de cómo abordar una situación que parece no tener un final claro a la vista.